Bueno, el PP nos presenta una moción para reprobar y pedir la dimisión del ministro Grande Marlaska a cuenta del asesinato de dos guardias civiles por narcotraficantes en el puerto de Barbate el pasado 9 de febrero. Lo hacen reprochando al ministro de Interior la falta de medios de los que disponen los cuerpos policiales para luchar contra el narcotráfico. Pero eso es desconocer la realidad del campo de Gibraltar y desconocer la realidad del epicentro del narcotráfico radicado en la línea de la concepción. De cara al titular y a la política ficción en la que se mueven ustedes puede ser suficiente. Pero miren, el narcotráfico ha cegado las vidas de dos funcionarios que servían al Estado y hay que respetar el dolor de sus familias y no utilizarlos como arma arrojadiza. ¿Y saben? Para que no vuelva a ocurrir algo tan indignante y tan terrible como ocurrió el 9 de febrero, donde todas nos sentimos consternadas e indignadas al mismo tiempo, lo que hay que hacer es tomar medidas, medidas reales, de política real. Y ustedes en su moción medidas no proponen ni una. En su texto acusan de inacción al Ministerio del Interior y examinando las medidas tomadas por el Ministerio yo he recordado al señor Zoido. ¿Recuerdan ustedes aquel ministro del Interior que no dotaba de combustible a la flota de la Guardia Civil en el campo de Gibraltar? Ese era el señor Zoido. ¿O el que fue incapaz de frenar que 20 encapuchados entraran en el hospital de la línea de la concepción y se llevaran a un narco detenido? Ese era el señor Zoido. Ese era un ministro del Interior que sí había que reprobar. Y no solo por eso. En esa comarca, en la del campo de Gibraltar, hay gravísimos problemas de cohesión social, territorial, pero también de igualdad de oportunidades. Señores del Partido Popular, ¿saben ustedes cuál es la tasa de paro en la línea de la concepción en 2023? El 34,99, el récord absoluto de toda España. ¿Saben cuál es la tasa de absentismo escolar? Seis veces superior a la de toda la provincia de Cádiz. ¿Saben cuáles son las listas de espera de la sanidad en noviembre de 2023? Pues mire, en esa comarca había 4.115 pacientes pendientes de operación en el hospital universitario Punta de Europa y 1.753 en el hospital de la línea. Hoy seguro que son más una situación lamentable la de la sanidad andaluza, aunque ustedes saquen pecho. ¿Saben cuánto espera una persona dependiente en el campo de Gibraltar para una plaza de residencia? Dos años, porque la realidad es que no hay oferta. El otro día mi compañera inmaculada nieto denunciaba la proliferación de chalets y viviendas ilegales en la línea de la concepción. ¿Y la Junta de Andalucía sabe lo que hacen ante eso? Nada. Inacción. Eso sí que es inacción. ¿Saben que el señor Moreno Bonillo aprobó un plan de contingencia con 112 medidas y no ha cumplido ninguna de las que afectan al campo de Gibraltar? Inacción. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la sociedad civil organizada también tienen soluciones. Y hablan de la necesidad de la seguridad ciudadana, pero no solo. Hablan también de la necesidad de combatir la exclusión social que sufre esa comarca, esos pueblos que componen la comarca del campo de Gibraltar. Porque ser declaracés no es suficiente. Eso es insuficiente. La comarca del campo de Gibraltar necesita el compromiso de todas las Administraciones competentes para actuar en todos los sentidos. Porque esa comarca no merece seguir sufriendo la lacra del narcotráfico. Pero tampoco el azote del paro, la degradación de los servicios públicos. Ustedes, señorías de la derecha, están haciendo demagogia a partir de un hecho trágico para desgastar el Gobierno. Es su política y su obsesión. Poco pueden aportar ustedes en ese debate. Pasearse con el yate del narco no casa con la lucha contra el narco. Porque tan narco es el del yate como el de la lancha. Y a todos hay que perseguirlos. ¿Sabe? Ese problema del narcotráfico ya se va extendiendo a mi zona, a Sevilla, al aljarafe sevillano. Cada día, cada vez más, sufrimos operaciones policiales contra el narcotráfico. No solo faltan policías y barcos. No basta con más policías para detener a lancheros, a collas, para incautar alijos y descubrir guarderías. ¿Sabe lo que hay que hacer? Perseguir, como se está haciendo, el dinero y el blanqueo del dinero de la droga. Necesitamos saber dónde llega el rastro de ese dinero. Desde 2018, 20.000 detenidos. El plan de seguridad es insuficiente. Pero no porque no actúa en el resto de cuestiones que debe actuar, que es la exclusión social de esa zona. ¿A cuánta gente hay que detener? ¿A cuántos jóvenes hay que meter en la cárcel? Porque es evidente que es más fácil que la gente, que nuestra juventud caiga en las redes del narcotráfico y su promesa de éxito y riqueza rápida, fruto de la cultura del pelotazo, si no tiene una vida digna, si no tiene una perspectiva de vida digna. Esa es una de las claves del asunto y ustedes no han dicho ni pío. En nada solucionará su problema reprobar al ministro. Votamos que no a su demagogia, a su oportunismo, a que no va a la raíz del problema. El narco lo tiene más fácil si la gente no tiene una vida digna. Y hoy 28F guía de Andalucía. Desde aquí quiero reivindicar no solo tierra y libertad, sino también servicios públicos, paz y prosperidad. No olvidemos al campo de Gibraltar hasta que vuelva a ocurrir otra desgracia. Hay que actuar ya. Gracias. 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 Gracias.